Sé como el león, que no le importa la opinión de los burros. Cierto día, un burro y un chimpancé discutían sobre el color del agua. El burro le decía al chimpancé que el agua era de color verde, a lo que el chimpancé contestaba al burro que estaba equivocado, que el agua era transparente. La discusión continuaba y ambos no daban a torcer en sus opiniones. Entonces decidieron someterlo a un arbitraje con el rey de la selva, el león. Ambos fueron donde se encontraba el rey león y el burro habló. Su alteza, ¿es cierto que el agua es de color verde? A lo que el león respondió, Cierto, el agua es verde. El burro entonces alegre contestó, El chimpancé no está de acuerdo conmigo y me contradice en lo que digo. Por favor, dele un severo castigo por su ignorancia. Entonces el león pensó y dijo, El chimpancé será castigado con dos años de silencio y aguardará en el bosque sin que moleste a nadie. Y si no cumple con ello, se abstendrá a las consecuencias. El burro entonces saltó de alegría y se fue feliz, contento y repitiendo, El agua es verde, el agua es verde. El chimpancé, por su parte, aceptó el castigo, pero antes de irse, le preguntó al león, Su majestad, ¿por qué me ha castigado? Después de todo, usted sabe que el agua es transparente. A lo que el león respondió, Sí, de hecho el agua es transparente, pero tu castigo no es por haber preguntado de qué color era el agua, sino porque una criatura tan inteligente y valiente como tú pierde el tiempo discutiendo con un burro y encima venga a molestarme a mí con esa pregunta. Moraleja Nunca discutas con burros porque te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia. Muchas veces en la vida perdemos el tiempo discutiendo con necios y fanáticos al que no les importa la verdad, sino solo la victoria de sus creencias. Ellos solo buscan tener la razón y se ciegan por su ego. Por eso, si estás conversando con alguien y empieza a hablar de fútbol, religión o política, es mejor que te retires o hagas oídos sordos para que no te ganes una discusión. Pues estos temas traen problemas y enemistades que muchas veces rompen relaciones. Tú deja que el resto siga con sus creencias y no pierdas la paz, pues cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla. Recuerda que una persona sabia prefiere alejarse de las discusiones y decide ser feliz primero a tener la razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!